Bueno, el día de hoy bajo lluvia pero como quiera llegamos. Belloclutin nos está vistiendo hoy para el día así que está lluvioso, bueno, y una de las fresquecitas. Veo como que a todo el mundo con el Belloclutin por todos lados. Se rebobó con la espuma. ¿Como un virus? Claro. Grábame ahí, grábame ahí. Patrocinador oficial. Papi, Belloclutin está más regado que el COVID, señoras y señores. Usted tiene que buscar su gorra, su camisa. ¿Cómo es que se llaman los otros? Crop top. ¿Así que se llama? Crop top. Crop top. Y los hoodies tenemos por aquí a la modelo. Por favor, poncha. Suave, suave. Ve. Una chulería, bien finito. No, con calma. Pero ve, era que chulería y fresquecito. Muy bien. Calientito y fresquecito. Busque su gorra, belloclutin.com. Vaya ahí, escoja el inventario, vea lo que hay disponible y cache su gorra, su abrigo, su camisa. Está todo ready. ¿Está bien? Ok, este... Bueno, tú siempre quieres verte flaquita, pues. Te estoy dando la oportunidad de verte flaquita. Deja de los tenis. No, 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 porque tú me coges, me haces unos clubes en la cara ahí, que con la vida cara del papá, esto siempre es cebolla. A ver. Entonces, uno pone este que pesa 300 libras. Entonces, ¿por qué te pones de espalda? No, porque estoy de espalda mirando. Para enseñarles la mejor cara. El manager siempre está detrás de cámaras dando el feedback. Tú sabes. Y aquí el caballero. Belloclutin es la que hay. ¿Qué está haciendo? Ya en el background de la ciudad se ve duro. Sí, papi, es que tú no lo ves aquí en la cámara. Mira quién está aquí, Wosky. Ah, pues sí. Se cree que íbamos a ser desapercibidos. ¿Estamos activos para romper hoy? Claro. Siempre. Tienes que estar ready para ese programa hoy. Va a estar bueno esto. Mucho, venimos mandando. Estuvimos todo el día trabajando en el dealer, estuvimos dándolo, ¿verdad? No lo pudimos sacar en el día de hoy, pero sacamos el tiempo, estamos aquí. El crew completo, así que... Pero es lo mejor de nosotros siempre. Entonces, Maricini se quedó en la casa de los famosos. Maricini. Deja yo a ir a la escalera ahora, ¿cómo es el huracán categoría hostia? Sí, el huracán, el huracán de Puerto Rico, Maricini. Seguro, que es un idioma. Seguro. No. Eso es lo importante. No. Eso es lo importante. Ahora, la reacción cuando ya baja la escalera ahora es que se queda. Si se creen ustedes, Maricini no se va a quedar en la casa. Es que es lo más intocable, baby. No, ya. Se queda, que ahora viene Cataluña. Ya, entre, que es duro. Claro, por ese pasillo es light y depende. No, 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 no. Quédate. Ya, ya, ya. Estábamos así. Estábamos así. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te ibas a sacar? ¿Cuál es la que ustedes? Categoría 20, sé que, ¿eh? Pero ya va, ya va. La pasillo correcto. Sigue, 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 sigue. ¡Ja, ja, ja! ¡Llegame, hermanos, iguales! ¡Llegame, hermanos, iguales! ¡Llegame, hermanos, iguales! ¡Llegame, hermanos, iguales! ¡Está mordido, Lupi! ¿Qué pasó? No tienen para nosotros, está gente. No salen, no salen con nosotros. ¿Qué pasó? Un evento de carro. ¿Cuándo vamos para un evento de carro? Cuando haya otro. ¿Cuándo es el próximo? Para comprometerte aquí ahora que es en el programa. En abril, creo que 6. ¿Abril 6? Creo que 6. Lo voy a poner en el calendario para irnos para allá. Vamos a darle. ¿Ve la foto? Ese es el esposo de una amiga mía. Los polis. Ven, ven, es mi especialidad. Pensé que la conocía. Ah, porque está viendo el podcast. Como que los está viendo. ¿Viste? ¿Qué bello que hay? ¿Tienes cara de muchos amigos? Estás agarrando señalú. Está bien para ti hoy, güey. ¿Está buena? ¿Está bien? Cuando tú quieres estar mucho tiempo en esta industria. Por ejemplo, yo llevo casi 10 años, así que tengo mi carterita por ahí. Así que aparte de hacer el proceso, es bastante fácil a la hora de hacer una compra. Porque ya cuando el cliente llega donde a ti, viene bastante relajado. Lo que pasa es que cuando, que le hemos hablado en poscas anteriores, cuando vamos a hacer una compra y vamos a hablar de números, y en caso, como en estos tiempos, que estamos hablando de números altos, ya sea en precios o en tasas de interés. Uno viene un poquito... Este poscas quedó duro. Sí, me gustó, me gustó. ¿Cómo es la pauta? Nos disculpamos absolutamente con nadie, ustedes saben. Tienen que aguantar presión. Tenemos invitados nuevos. Sander. Vamos a ir a ver los carritos, chicos. Llévame. ¿Cuándo es la próxima? ¿Cuándo es la próxima? ¿Cuándo es la próxima? Yo te dije, el Sander tiene que salir para los podcast, está asustado. Papi, vamos a hacer un contenido con Sander. No, me va a ver la mía y está el tamodeando ahí. No, pero mira, escucha. El brother, el brother, es aficionado de los carros, de la velocidad, de la pista. Vamos a hacer un contenido nuevo con él, donde vamos a estar yendo para la pista, vamos a estar yendo para eventos, donde vamos a poder ver carros exóticos, carros de velocidad, pista y toda esa vuelta. Para seguir variando el contenido, hermano, tienen que apretar. Hace tres años están diciendo que van a apretar y no aprietan. Lo que apretan es con los gabanes.